Bien pues seguimos con el juego, justo terminamos durmiendo después de haber vuelto al pueblo y de hablar con creo que prácticamente toda la gente del pueblo en la que nos contaron que bueno pues parece que están bastante enfadados con la iglesia por todo el abuso a nivel de la subida de impuestos y tal y se prepara o se prevé quizá una revuelta por parte de los campesinos así que nada, ahora nos toca ir a la zona del monasterio, nos acabamos de levantar y veo que hay una nota aquí en el suelo, ah no, no es una nota, perdón, pensaba que era una nota, es para bajar Caspa, esto es tuyo, se te ha caído a ti, ah no, no, si quiero una nota, si quiero una nota, vale, vale No, no es mío, maestro Es que ya tan bonito, maestro Andreas, ¿es tuyo? Estabas bajo aviso Bajo aviso, ¿a qué se refiere? ¿Avisado de qué? Creo que tiene que ver con el aseo que ocurrió la última vez, sí, vamos a decirlo Creía que había andado con el asesino, sí, pero es complicado Vamos a la biblioteca, Caspar De acuerdo, maestro Vale, el que nos escriba las notas, o el que nos escriba las notas, que no sé si es un hombre o una mujer Perdón Parece que a... Que sigue... Adelante, ya había mandado varias, así que tenemos que investigar un poco Vale, vamos a avanzar A ver si esta ha visto algo o no, no nos dice nada, no Tiene una letra bonita Eso... Claro, también hemos de pensar, ¿no? ¿Quién puede ser? Por el tema de la... De la letra Vale, aquí no hay nadie Vamos a ver si aquí hay alguien ahora Samuel, a ver si ahora hablamos con él Nada Me encanta porque me saluda, pero todavía no hemos ni... Ni entamblado una conversación con ninguno de ellos Pero bueno Supongo que más adelante ya veremos Vale Vamos a ir directos, ¿eh? A la zona No sé si las plantas Van saliendo... A ver, ¿qué ha dicho de esta? Hay una que está... Crece con una capacidad que algunos lo consideran una mala hierba A este ya lo hemos saludado antes A ver, aquí Es una colección de flores silvestres Pero si antes de dos crecen de forma abundante en el prado Vale, pues vámonos al monasterio, venga A ver si hay novedades Aquí también está hasta la hospedería ¿Dónde me encontraré con el...? Con el abad En la biblioteca exactamente Vale, vale, ok Mejor porque así tengo tiempo de... De hablar con todo el mundo Mira, aquí está el... El tontito este Andreas ¿Qué hace aquí? El padre Garnot me ha pedido que comunique a la gente del pueblo Que el santuario está cerrado Con todo lo que está pasando y por qué No puede cerrar... Vale, voy a preguntar El padre Abad ha ordenado que llevemos... Que llevemos la mano a la iglesia Los peregrinos pueden entrar a visitar la rica Pero la gente del pueblo no ¿Pero por qué? El abad es tarto de los campesinos Y las revenidas de los aldeanos contra el monasterio Él es su señor El abad ha sido generoso Con creces Pero no piensa dejar pasar esa patraña de los doce artículos No quiere dejar allí la reliquia por miedo a que la destrocen La mano de San Mauricio es lo único que mantiene el monasterio en pie Eh... Depende... Vale Claro, os perderán la fe si al final están así, ¿no? Esta es buena Se trata de un tema monetario, ¿no? Los peregrinos hacen donaciones, pero los lugareños no Así que lo está pagando con el pueblo Voy a hacerle esta Tiene que dejar de lado su comportamiento, hereje El abad solo intenta proteger la reliquia, ya está ¿Y qué hay de las quejas de los casinos? Dudo que esto es el único que le preocupa Nadie quiere destruir la mano de San Mauricio, Gai El abad es cruel Y usted no es mucho mejor por defenderle El padre abad ha hecho todo lo que ha podido La reliquia se queda en la iglesia hasta que los lugareños atiendan las razones Vale, esto es una crueldad y una ridiculez Rezaré para que los lugareños lleguen Vale No quiero tampoco enfrentarme tanto tanto a él Porque a lo mejor Aunque supongo que ya haga lo que haga con él Un poco podremos arreglar, ¿eh? Vamos a ver a la gente que hay aquí, ¿no? Ah, matricaria Tiene un olor muy fresco Mmm No sé si las plantas cambian A ver, mira, aquí estaba la cecilia, ¿no? La abadesa Pero aquí ya no hay nadie Ya le dijeron que era la iluminata, ¿no? La que se había hecho cargo Mira, aquí hay una Margaret Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, soy Andreas Ah, maestro Mahler La madre iluminata mencionó que había vuelto ¿Viene acompañado? Sí, este es mi inglés Caspar Hola Vale Huele a pintura aún más que tu maestro Ja, ja La hermana Margaret es ciega Depende de sus otros sentidos, Caspar Se lo explicamos, ¿no? Oh, gracias Bueno, debo irme La madre iluminata no le gusta que nos distraigamos de nuestras tareas Vale Venga Aquí se podía entrar, ¿no? Mira Cazaratas Ya lo tenemos Este ya lo creo que lo había visto ya No sé si a este ya lo había visto Ya sabéis que Siempre que en un juego vas a acariciar gatitos Yo lo hago No discuto Ni me lo planteo Y por si acaso Los Voy a intentar darle a todo lo que vea Aquí Bien Esto antes, en teoría Lo daba como cuando era joven Como que a lo mejor se podía entrar ¿No? Santuario cerrado Vale, vale Vamos a entrar a la iglesia A ver si nos encontramos a alguien Recordamos que el prior ahora es el matié ese El de las gafas Vamos a ver si hay alguien en la torre Mira Este es el que está liado con el matié El root girl Andreas Qué alegría volver a verte Cómo te ha ido en Nuremberg En realidad ahora vengo de Barcelona Ey Venga Esa es mi tierra Qué guay No sabía que el juego hablaba de Barcelona También Pero Nuremberg es mayoso Pero Nuremberg sigue igual de siempre La verdad es que no tengo ganas de volver a Nuremberg Pues la verdad es que no tiene muchas Ah, hijo, ya le daba Ah, bueno, en cualquier caso me alegro de verte Perdón por la pregunta ¿Pero qué te pareció la música de Aragón? Maravilloso Hace unos años escuché a un cantor de Zaragoza Que tenía una voz impresionante Y hacía unas composiciones de lo más interesantes Vale Que habla de la capital de Aragón, ¿no? Creo que se llamaba Juan García de Basurto Me parece que fue a otra catedral A ver Compositor español Cantor en catedral de Tarazona Y director de la catedral de Palencia Oh, si tiene tanto talento como dice Seguro que veremos su música en algún momento A mí me gusta más Mucho Me gusta mucho nuestra música Pero me interesa conocerla que se crea en otras regiones Me imagino que has venido a prestar tus respetos al hermano Piero Lo siento mucho, Andreas Vale Era un hombre maravilloso Era un sirviente de aladios Era mi amigo y mi mentor En fin A pesar de las circunstancias Me alegro de volver a verte Vale Pues nada Hemos hablado con él Míralo Aquí está el otro Vamos a hablar con él Hostia No me dice nada Curioso A ver aquí se salía afuera Hostia está vivo el AEDOC ese todavía Que bueno A ver Iglesia Ya tendré tiempo de llegar ahí La cocina Vamos a la cocina a verlos Bueno Sí Intentaré ver a toda la peña Y hablar con ellos Si es que hay gente aquí Mira Anda Pero no habla este Así Que Dios te bendiga Andreas Bienvenido de nuevo ¿Qué te trae de vuelta al monasterio? Vuelvo en el nombre Pero de camino Quería presentarme respeto al hermano Piero Por supuesto Su tumba está bien Cuidada Te lo aseguro Gracias hermano Me alegro en eso Al menos en un monasterio Ha hecho eso Vale Te quedas en Tassin Puede que sea humilde En comparación con otras ciudades Pero todos en Tassin Esperan la noche con ilusión Vale Venga Venga En realidad Solo es un por qué no Perfecto Nos quedaremos Vale Se ve mejor que por el trabajo Pim, pim, pim Venga Muy bien Vamos a ver a este Mira Este también es Lucas A ver si ahora se ha vuelto ya buen cocinero ¿Cómo le ha ido? Sigue trabajando las cocinas Si sigo de ayudante Últimamente por las cenas más complejas Para el padre Gernot La comida al resto de hermanos Es más sencilla Pero el abad tiene el privilegio De consumir alimentos de todo el mundo ¿Por qué no tiene necesidad al abad Comidas tan lujosas? Bueno es que es el abad El padre Welslag dice Que el abad merece lo mejor Dijo que el padre Matías Era extraño por comer lo mismo Que el resto de hermanos Pero no me importa He estado aprendiendo Muchas formas nuevas de cocinar A ver A recoger una cosa Pero no me acuerdo de qué Quizá algo de la bodega Es posible Pero hay muchas cosas Tal vez le parezca bien Que lleve cebollas Si me nos hacen falta Pues le dejamos volver ¿No? ¿Se puede bajar? Anda Esta cinemática ¿Cómo? Darle comer al gato Vamos a darle ¿No? Nos hacemos amigos No he entendido mucho Es que ha pasado Pero bueno Vámonos arriba Vale Aquí vamos al jardín Quiero mirarlo todo bien Es que es muy grande Tiene muchas secciones Vale Por ahí también se va Al refectorio Vamos a ver Si hay alguno aquí No Aquí tampoco Vale ¿Qué más hay aquí? El acuario Del monasterio No hay nadie Voy investigando todo Como siempre La enfermería Hostia es verdad Que aquí estaba ese A ver si aún está ¿No? Hostia pues no Ah sí Sí Que está La mayoría de estas medicinas Agnes Vale Andreas Mahler Qué alegría verte ¿Cómo has estado? No muy bien No me puedo quejar Me alegro Tienes buen aspecto ¿Qué te trae de vuelta? Vale Le decimos otra vez Lo del Piero Sé que no es mucho consuelo Pero Vivió una vida larga Y prácticamente libre de dolor Murió muy de repente Durante los laudes Todo el mundo aquí le quería Por mucho que alguien Pueda fingir lo contrario Seguro que el gesto No le pasa desapercibido En cuanto a tu visita No puedo hablar por el abad Pero siempre eres bienvenido aquí ¿Cuánto es bueno Tu italiano? Vale Qué bueno es tu italiano ¿Cómo? No me tropo mal No está mal He estado leyendo Todos los textos medios De Klaus Drucker Ha logrado conseguirme Oh, qué bueno El texto de Leonea Esto ya demasiado para mí Muy bien, muy bien Qué bueno Me alegro mucho Desde luego Es extraordinario Estos libros son Una auténtica maravilla Ah, me he dejado llevar En fin Me alegro de verte Andreas Hasta luego ¿Habéis visto que cuando Hablan así Del tema de Cosas de imprenta El texto que vemos Es más como De una imprenta Y luego Cuando habla él Es como Escrito a mano ¿No? Es curioso eso Vale Bueno Pues seguimos Vamos a hablar ya Con este Esto sería Para ir a la parte Superior del monasterio Tenemos la sala Capitular Donde hubo todo El follón El juicio Y el asesinato No parece que haya nadie Salimos al jardín ¿No? Casa del Abad Pero no estará aquí ¿No? Dime que no está aquí Por favor El Abad No Pues vamos a investigarla A ver si hay algo Mira Viris ya la había Hostia Pues está aquí No quiero ir todavía A hablar con él Ya sabemos Dónde está Vale Es que me queda Peña por mirar Me pregunto ¿Qué recetas Con guisantes? Vale Si Esto lo había visto No sé si puedo No sé si hablar con él A ver Forma No es la misión Vamos a hablar Ya que está aquí Ah que bien Aún no Aún no nos Aún no quiere hablar Con nosotros Eso es bueno Me alegro Bueno me alegro Quiero decir No tiene mucho sentido Pero Me daba miedo Que si hablaba con él Pudiéramos perderla Aquí no hay nada Voy a mirar Si hay alguien Por hablar Curioso Aquí Vale Nadie por aquí Mira Este que bueno Oh maestro Andreas Cuanto tiempo Me alegro verte hermano Volver ¿Cómo estás? Estoy bien Ahora soy monje El hermano Lucas También Que bueno Los más jovencillos Sigo haciendo El mismo trabajo Pero ahora tengo La misma túnica Que los demás hermanos Era muy simplón El abata Está tratando bien Si El trabajo es duro Pero estoy contento Me alegro de irlo Te dejo con tu trabajo hermano No había nada Muy destacable Matadero cerrado Pues bueno Vámonos hacia arriba Hola Hola Uy Se ha quedado Pillado Bien Vale Si aquí ya no hay novedades Bueno aquí está El hermano Piero Hombre pues 75 años En esa época Eran muchos años Descansa en paz Viejo amigo Bien Vamos a hablar con este Hola ¿Quién es? Soy Andreas Hermano AEDOC Andreas Mahler Ah Andreas El joven artista De Nuremberg Ya no soy tan joven Hermano Si todavía lo eres La última vez que estuviste aquí Yo me sentía viejo Me equivocaba ahora Siendo de verdad El paso de los años En los huesos Como las olas Las vas a tomar Pero ya basta de lamentos ¿Qué tal estás? Dios me bendecía Con una buena fortuna Bien Muchas gracias Si el alma no le va bien Al menos el cuerpo sí Bien Muchas gracias Me alegro Parece más tranquilo Ahora que la última vez Que estuve aquí Es posible Es posible Que haya sobrepasado Los límites de cuerpo Trabajando en el scriptorium Ahora me duelen los ligamentos Y mi amor fraterral por Guy Ya no es lo que era El escritor no me ha quitado Visión y agilidad Con las manos Pero cuando lo cerraron Se dio también El dolor de mi corazón Anda El abad queda satisfecho Con dejarme servir al señor Por medio de la gracia y la reflexión Y yo también estoy satisfecho Ay Está hecho pulvo O sea que ya no hacen trabajos ¿No? Ahem El síndrome se deterioró rápidamente Después de que el padre Gernot Clausurase la biblioteca Pues que bien Biblioteca Antes un momento Antes de entrar aquí Vamos a la casa del prior Vale no hay nadie Perfecto Que nos cargamos nosotros Vale pues ahora sí Ya no A la biblioteca Venga Oh Andrea Has vuelto Hola hermana Zenda Parece sorprendida De verme Solo me sorprende Lo mucho que ha crecido Veo que ahora es un maestro Artista También ha crecido En varios sentidos Oh Tendrá que enseñármelo Algún día Hermana Ya noche Pues solo es una noche El interés Pero Me sigue tonteando ¿No? Ay Andrés No voy a complacerte De nuevo Complacerme Prácticamente se lanzó Sobre mí Espera Tan malo fue Ah no 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 fue Pero lo que sucedió después Fue molesto Ahí va Adiós gracias Que la hermana Gertrude Sabe de plantas Hostia Se quedó embarazada Tío No entiendo Se quedó embarazada Sí Por suerte La hermana Gertrude Me ayudó A ponerle fina Desde que pasaran 15 días Así que el feto Aún no estaba formado Siento haberla puesto En esta situación Al menos No salió nada malo Del asunto Vale Elegí ese camino Tanto como tú Andrea Estoy viviendo Con las consecuencias Si el remedio De la hermana Gertrude No hubiera funcionado Me habría expulsado Y mi familia Me habría repudiado Casi lo perdí todo Todo por una estúpida aventura Contigo Estuve enfermo Durante días Y todavía tengo Unos calambres terribles Pero aún así Mejor que lo que podría haber sido Jolín Doigas que la hermana Gertrude Pudiera cuidar de usted Graba que usted Fuera conocido Yo también Fue una buena noche Aún recuerdo La cara De la madre iluminata Su expresión Era iluminadora De belleza Vida la reprimenda Que me soltó Después Impresionante Me ha alegrado Verte de nuevo Lo mismo digo Bueno mira Debo volver a mis deberes Gracias por hablar conmigo Hasta luego Bien Aquí hay algo Pues vamos a la biblioteca Y aquí está la amiga La sublustración es diferente Tío A las otras Es como más divina No sé Que Dios te bendiga Andreas Qué alegría verte Sé que el padre Abad No quería que volvieras Pero teníamos la esperanza De saber de ti Sí discúlpeme Tiene razón Por supuesto Me alegro de verla Madriuluminata Este es mi aprendiz Vale Muy bien No saludas A tu asistente De biblioteca Favorita Pero si Hemos hablado Con ella Me alegro De verla Hermana Lo mismo digo Siento que Que tengas Que verla En ese estado Nadie la usa Demasiado Estos días Qué pasó Después del asesinato Del varón Rodwell Cada vez tuvimos Menos mecenas Los pocos Que quedaban Perdieron el interés Es más fácil Hacer encargos Nuevos A la Guilda De San Lucas O a maestros Individuales De grandes ciudades Como Nuremberg El padre Gernot Creyó que no había Motivo De mandar abierto El escriptorium Este tío Es un desastre El abad Tras la muerte La hermana Cecilia Ni la hermana Zedna Ni yo Tuvimos tiempo De mantener El inventario Eso es terrible Que a suera Uno de los últimos Escriptorios Piero Solía decir Que esto iba a ocurrir En algún momento Vale Diría que es terrible ¿No? Como decían Mi hermana Piero El tiempo Lo cambia todo Ahora solo quedan libros Que vender A quienes le interesan Y el padre Gernot Me ha encomendado Esa tarea a mi Y a la hermana Zedna Por supuesto Bueno Me gustaría mucho Echar un vistazo A su inventario Maestro Andreas A lo mejor Podríamos buscar algo Para la pequeña Magdalene Algo que no esté Impreso todavía Que buena idea Caspar Vamos a mirar ¿No? Seguramente Encontraremos Algo interesante ¿No? Percival A lo mejor A Klaus No le parecería mal Este romance Con todo el énfasis Que pone En valores cristianos Tanto en el discotece Del héroe Percival Escrito por Wormann No sé qué El amor Y los que hay ciudad Son temas Esto le gusta Está en un alemán Algo anticuado Pero seguro Que lo entenderá Si Klaus La ayuda Quién sabe A lo mejor Despierta la imaginación Nos lo hemos quedado Vamos a mirar Creo que estos son Traducciones al latín De algunas de las homilías De orígenes También parece haberse Quemado un poco Prolífico Asceta Y teólogo del siglo I Más conocido Por sus escritos Exegéticos Y homilías Influye en el desarrollo De la trinidad Y la teoría Del rescate Y la expiación Probablemente no sea Un regalo muy adecuado Para una niña Un momento Esta caligrafía Hostia Es la misma Que el de las notas Que me encontré Cuando asesinaron al varón Quien escribiera esto Escribió las notas Tengo que preguntarle A Iluminata al respecto Bien Perfecto Esperad que hay más libros Un ejemplar De la leyenda dorada De Santiago del vorágine Está sorprendido Obispo de Génova Del siglo XIII Y recopilador De la leyenda dorada Un libro de relatos Equiográficos También publicó Una colección De sus propios sermón Todo buen cristiano Debería conocer Las leyendas de los santos Y está escrito En un latín Tan sencillo Que seguro Que lo sabrá leer pronto Pues hala ¿Qué más? EO El filo Filo Biblion De Richard Burry Habla sobre el coleccionismo Y la conservación De libros Vale A lo mejor El matricilio Aprendieron Todos sus trucos Con esto Desde luego Un libro muy apropiado Para la hija De un impresor Bien Pues también Y aquí arriba Se ha quedado ahí A ver Si hay algo por ahí Que podamos mirar Mira Un último De Animalibus De Alberto Magno Renombrado teólogo Filósofo Este médico Fue un escritor prolífico Conocido principalmente Por su trabajo Sobre Aristóteles Y conocimientos De ciencias naturales Hombre este A nosotros Nos puede gustar ¿No? Vale Puede que esto consiga Que le interese Los animales Y el mundo natural Y las ilustraciones Son preciosas O sea Que nos hemos pillado Un poco de todos ¿No? Vale Pues vámonos Vamos a preguntarle Por fin hemos recogido Información De la letra esa ¿Has decidido Que libros quieres comprar? Si Solo uno Ejemplar de Animalibus La leyenda Adora de Santiago Nada He visto Un Percival Magnífico Que me gustaría comprar Vale Yo creo Que este Estará guay Como amas Tanto naturaleza Ya conocerás Toda la información Que contiene Tal vez Pero es un regalo Para Magdalene La hija De Klaus Drucker Puede que el latín Le resulte complicado Pero seguro Que lo dominará A base de insistencia ¿Necesitas algo más? Si Madre ¿Qué sabe de este libro? Pues nada La verdad Es la primera vez Que lo veo ¿Dónde lo has encontrado? Lo he visto En una de las estanterías Inferiores Creo que no está En nuestro catálogo Debe proceder De otro escriptorium Bávaro Probablemente Del siglo pasado Los bordes Están quemados ¿Por qué? ¿Cómo puedo descubrir De dónde ha salido Y quién lo ha escrito? Si no está Quien lo hiciera Quien lo hiciera Fue quien tiró De los hilos Correcto Tío Alguien que manipula A la gente De Kiserao Y Tissing Tirando de varios hilos Que alguien asesinara Al varón Creía que había sido Uno de los hermanos Quien había matado Al varón Sí, pero Alguien que conocía Todos los secretos Fue quien atrajo Al varón Hasta la sala capitular Bueno, me temo Que no puedo ayudarte Pam, pam, pam Como no está En el catálogo He sufrido daños Dudo que al padre Abad Le importe Que te lo quedes Gracias Me alegro de que Alguien le salvara De las llamas Vale 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 Ahora Como comeremos Con ellos Le daré el libro Bien Vámonos A ver si Logro dar con él Vamos a quedar Con Aeok Este Aquí no está Vamos a Antes de ir A la hora de comer Vamos a buscarle Por Por todos los sitios A ver Donde puede estar El hombre este A ver Donde se ha metido Ahora Aquí no está Sale a la hora de comer No sé si ahora Que está comiendo Puedo hablar Con él No Ahora No Nada Nada Imposible Tendremos Que volver En otro momento A buscarle Vamos a ir Allí Directamente A comer Con ellos Vale Aquí está A ver si Conseguimos Que no esté Tan enfadado Conmigo ¿Quién es Esta peña? What? Has vuelto Genial Estamos a punto De cenar ¿Os gustaría Uniros a nosotros? Claro Muchas gracias Klaus Bienvenido De nuevo Andreas Hola Caspar Andreas Estos son Mis amigos Benjamin Y Rachel Sonfield Acaban de Volver De Praga Vale Buenos días Hola Disculpad Que no me levante Pero me cuesta Horrores No se preocupe Tranquila Es un placer Conocerlos Parece que Ha dicho Algo Klaus Cada día Aprende algo Nuevo No tardará Mucho en leer Le va a venir De mil maravillas El regalo Que le he traído Considero Una pequeña disculpa Un libro Biblioteca Del monasterio Ah Muy bien Pues a ver Esa Pequeña disculpa De Animalibus Solo tiene dos años Ya Tío Aprenderá Enseguida Como en casa De todo Buen impresor Pues ya está Deberíamos rezar Antes de comer Si a los Sonfield No les importa En absoluto Venga va Vamos allá Vale 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 Venga Vale Rezamos Pim pam Uy Se pasa más tiempo Rezando Que comiendo Muchas gracias De nuevo Por acogernos Ha sido un viaje Muy largo Ah Ya es la hora Yo no estoy bien Creo que me duele Todo nada más Uff En fin Esperamos llegar A casa Hace semanas Pero desde Brasilia Hemos tardado más De la cuenta Por culpa del conflicto La signo está De camino A Praga Preferimos No emiscuirnos A los conflictos Entre la iglesia De Suava Y los campesinos Si que hemos venido Por una ruta Desconocida Ah Fue un grupo De armatío Por las ciudades Imperiales Libres Entre los miembros Se encontrarán Nobles Caballeros Y mercenarios Contratados O retenidos Vale Que serían Para luchar Contra las revueltas ¿No? Vale Digamos que Lo de Basilea Con los judíos Ha sido una tira Y afloja Que indica Que lo mejor Es no acomodarse Mucho Nos sentimos Cómodos Con nuestro anfitrión Pero Benjamin Lleva razón No podemos Quedarnos mucho tiempo ¿Conoce el impresor Johan Froben? Por supuesto Gracias Hace su orgullo Impresión Cierto Y nos importa Nasota Que publique Libros en hebreo Pero Por eso Hicimos una visita Y yo Le estamos creando Una tipografía Hebrea Vale Pero que suerte La mía De compartir Mesa Con dos impresores Y un maestro Artista No todos Son infortunios Y una futura Impresora Y un bebé Hacía mucho Que Tassi No veía Tanto el artista Debajó Un mismo techo Eso es lo Lo mucho Y lo rápido Que ha avanzado La imprenta He visto Algunos grabados Increíbles Vale Le damos eso Perfecto Benjamin Está intentando Crear una caligrafía Idis Más legible Ya tenemos Una tipografía En el hebreo Pero estaría bien Contar con parte Aparte Para el Idis Que innovador Creo que lo he visto Antes Pero en su momento No lo reconocí Si Es una tipografía Que aún está en desarrollo Y generalmente Solo se emplean libros De las mujeres judías Anda Que bueno Me gustaría que nuestra escritura Fuese más accesible Sobre todo Para quienes solo leen En Yidis Vale Estos son judíos Ok Pues también los perseguían Bastante Ten Es algo así Te enviaré unas muestras Cuando acabe Klaus Estupendo Me gustaría Uf Yo Si estoy bien Klaus ¿En qué estás trabajando? Vale Pi, pi, pi Está imprimiendo Ahora básicamente Los artículos De la revuelta Gracias al padre Tomás Todo el pueblo Sabe leer Lo suficientemente bien Como para entenderlos La gente está hablando Al respecto Y muchos llegan A la misma Conclusión Que Otto ¿Qué crees Que está pasando En Tassin? Creo que el Abad Se encuentra En una situación complicada Y está buscando La forma de salir de Yana ¿El monasterio está tan arruinado? Nada El Abad Siempre ha sido Un desgraciado ¿Qué esperabas? Por menos De lo que valen ¿Estás diciendo Que has Racaneado Con el regalo De mi hija? ¿Sabes? Si cuando se dan libros Yo no escatimo Buena observación Cuando me enteré Tampoco me hizo gracia Pero consiguió Unos manuscritos Que jamás Habría podido comprar Compré más De los que debía Algunos No me servían Ni para incluirlos Al libro de impresos Pobre En fin Si tal man está Al monasterio Alguien habrá Que pueda pedirle dinero ¿A quién? ¿Al papa? Quizá el duque de Baviera Le envía tropas Pero dinero Lo dudo Podría reunirse con Oto Y buscar la solución Oto ya Intenta razonar con él Pero no le hace Ni caso Ah Eso es bueno Que al menos O sea Él lo ha intentado Oto Sí Pero a mí me preocupa Lo que pasará En Tassin Ahí Esta va a tener El niño ahora Los campeones Son rivales Para los soldados De la liga Vale Mercenarios Soldados a sueldo Luchan por dinero No por una causa En la que crean La del medio Me parece más interesante Vale Bien Sé que Oto Y los campeonatos Se están arriesgando Pero creo que Oto Conseguiría Conseguiría Conseguirá mantener La paz En cualquier caso No debemos preocuparnos Para que se sabe Sino por los soldados Del duque de Baviera Vale La autoridad De la iglesia Recae sobre el principio obispo Pero las tierras Del duque Rodean Tassin Y Carasau Botaje de setas Tarta de manzana Dejamos la tarta Para el final El postre Klaus Disculpa por haberme presentado Ayer Si es que antes Tenías todo el derecho Del mundo A enojarte Por no haberte escrito Estaba saturado De trabajo Ya sabes Como estoy Nunca acá Vale Quería olvidarlo todo Yo creo Que dejemos De ser egoístas ¿No? Y al final Lo más sencillo Es eso Venga Que ya viene Ahora no podemos partir Deberíamos hacerse Antes Nada de eso Importa Ahora necesito Ayuda Venga Si necesitamos Una comadrona ¿Hay alguna Que pueda aceptar A Rachel? Agnes Es la comadrona De Tassin Yo creo que La comadrona Es mejor Yo tengo experiencia Que si hombre Que si Vamos a hacerlo ¿Ha ayudado A traer algún niño Al mundo? Técnicamente No Vamos En realidad No Muy bien ¿Quién más Está ahí disponible? Venga Agnes Esa panadera Creo ¿Puede ir a buscarla? Sí Voy a buscarla Desde que tengo Uso de razón Agnes ha traído al mundo A todos los niños De Tassin Nunca daría de lado A una mujer Vale Sí Porque el doctor Ese no me mola nada Venga Vamos Andreas Estás perdonado Caspar Ha sido un placer Que hayas venido Pero ambos Tenéis que machar Por supuesto Gracias Klaus Bien Iré a buscar A Agnes Gracias por venir Andreas Deberías ir a la asamblea Del pueblo A echar un vistazo A los preparativos Para la hoguera Vale Pues vamos A la plaza A ver las hogueras Entiendo que son Las hogueras De San Juan La última vez que viniste De visita Te los perdiste Venga Que sí Klaus Que te calles Tío Vale Vámonos Venga Vale Pues vamos A verlo Va Venga Vamos al centro Del pueblo Y ahí Supongo Se lo encontraremos A todos Preparando Lo de la hoguera ¿No? Esta era Aquí estaba La Agnes ¿No? Ah Con este Nos pidió Que habláramos Con Ulrich Quizás Al momento La mujer Nos lo pidió Que Dios te bendiga Andreas Lo mismo digo ¿Cómo está? Señor se ha portado Bien conmigo Son tiempos difíciles Les vendrá bien Tu ayuda Eh ¿Mi ayuda? ¿Para qué? Habla con el Abad Puede que respete Tu opinión Más que la mía O de los campesinos Tenía la esperanza De que comprendiera Que su comportamiento No ha sido De buen cristiano Pero hay algo Que nubla su juicio No sorprendente El agrado de Gernot Dudo que quiera Escuchar nada Lo que voy a decirle Tenemos que intentarlo Andreas Estos hombres Son justos Y trabajadores Pero lleva mucho tiempo Hasta Arrastrándoles Por los suelos Se están desesperando Y la desesperación Puede provocar Que los hombres Se olviden su fe Y recurran a la violencia No sé Llegar a ese extremo ¿No? Puede que no Pero no quiero arriesgarme Y creo que no hay necesidad De ello No hay ningún motivo Para que el Abad No llegue a un acuerdo Bueno y cristiano Con la gente de Tassin Puede que el único obstáculo Del Abad Sea su propio orgullo Espero que tus consejos Y la luz de Dios Lo ayuden a cambiar de parecer Haré lo que pueda Ulrich Eh Yo no quiero que Que acabe violencia Porque al final Perderán todos O sea A mí el Abad me la bufa Pero Pero me sabría mal Que les pase algo A la gente del pueblo La verdad Todo el mundo Parece estar trabajando duro Para la hoguera de esta noche La asamblea Parece festiva Con esa decoración Venga Muy bien Míralo Estos Van desapercibidos Venga Bien Bien Muy bien Gente Recordad Después de la hoguera De esta noche A celebrar Como siempre Nos reuniremos Todos en el bosque Y las mujeres Recogerán hierbas Como dicta La tradición Oto el Abad Ha prohibido cosechar En el bosque Por favor Por el bien de todos Reconsidera Sus actos Gracias padre Pero la orden del Abad Va contra la ley de Dios El bosque nos pertenece A todos Al igual que toda caza Aves y peces Que nos proporciona No puede reclamar La propiedad De lo que el señor Sorgo Para compartir Entre todos No lo lamentó Padre Pero procedemos Según lo planeado Vale Pues vamos Y recordad Mañana os mostraré La prueba De que tan seguro Como el sol Gira alrededor De la tierra Dios y nuestro santo Están de nuestro lado Uy 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 Buenos días Andreas Hola hermano Woslak Parecía molesto Por el anuncio De Otto Todo bien Otto es cada vez Más agresivo En cuanto al Abad El padre Gernot No se tomará bien Esa noticia El Abad No le gustan las fiestas ¿Y quién se lo dirá? ¿Cómo podría detenerlos? No es que pueda echarlos A los dos Vale ¿Y quién se lo dirá? Otto acaba de anunciar Su plan en la asamblea Tissing es un pueblo pequeño Por supuesto Que el Abad se enterará Pero ¿Por qué está el Abad Tan enfadado? Vale No acabas de escuchar Al padre Thomas Andreas El Abad declaró El bosque fuera De los límites ¿Cómo os dirá por él? Seguro que el padre Querrá discutir Si te haré Darte la cena Vale Vale Por supuesto Asistiré Lo siento Andreas Pero el padre Abad Te ha pedido Que vayas a su casa solo Mejor Dígale al Abad Que lo veré esta noche Bien Bueno Supongo que Veré de qué va todo el alboroto Me reuniré contigo En la mano dorada Después de la cena ¿De acuerdo? Voy a ir a montar la decoración Pam 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 Sí Pero vuelve antes de atardecer ¿De acuerdo? Sí Gracias maestro Bien Vísperas Pues es la hora de cenar ¿No? Entiendo yo Tenemos que ir allí ¿No? Cenar con el Abad Qué guay esto ¿No? Está muy chulo Saber esto mucho más sencilla Que la de Nuremberg Hostia El pastor Qué bueno Vale No creo que pueda hablar Con nadie ahora Bien Aquí no hay nadie ¿Dónde habían entrado Cuando estaba La mujer embarazada? Esa casa Bien Bien Seguimos Creo que Iremos rápido Al hablar con él Perdón Venga Antes pero Si pudiera encontrar Al tío ese Al Al anciano A Edok ¿No? Se llama A Edok A ver Dónde podría estar ¿No? A ver Si está también Otra vez En el jardín Como antes Estaría de fábula Pues no está aquí ¿No? ¿Dónde está? Madre Cecilia Aquí está Pues no lo veo Tío Joder Qué rabia Vamos a hablar Con él Espera Claustro Aquí Claro Están aquí Otra vez No puedo hablar Con él Joder Es que Toda la vez Que lo encuentro Está comiendo Tío Has vuelto Andrés Si hermano Me gustaría Hacer unas preguntas Acerca de cierto libro Me temo que no puedo Ser de mucha ayuda Ya casi no puedo ni leer Puedo describirse Es un ejemplar De las homilías de orígenes Escrito con una calografía Muy elegante Y tiene los bordes Un poco quemados Lo sabe ¿Verdad? ¿Sabe de dónde viene? ¿Quién lo ha escrito? Andrés Un alma Un alma también Puede llevar Unas marcas Así Durante toda Una vida ¿El alma De quién? ¿De la persona Que lo escribió? Hay una presencia Que vigila Este lugar Andrés Una presencia Que anhela Que las cosas Sigan como están Hace años Claude El tizón Me contó una historia Acerca de un fantasma Se acondado En las ruinas romanas La hermana Me dijo Que antes De que asesinar Al varón Había olido La presencia Del demonio En quieras En quieras Podríamos decir Pero Una presencia ¿A qué se refiere? Vamos a escuchar Su versión No puedo hablar más Andrea Lo siento ¿Qué? ¿De verdad? ¿No puede decirme Nada más? No me atrevería Por tu propio bien Joder tío Tanto rollo Para esto Pues vaya Qué decepción Pensaba que Sacaríamos algo En claro A ver ¿Dónde está La casa de este Ahora? Aquí Venga va Que Dios te bendiga Andreas Me alegro de ver Que has recibido Mi invitación ¿Estás listo Para comer? Sí Bien Hola Andrea Gracias por venir Gracias por venir A cenar Debo confesar Que su invitación Me sorprendió Padre Pero me alegra Estar aquí Creía que no quería Volver a verme ¿Qué ha pasado? Padre ¿Qué ha pasado? Bueno en fin El señor siempre nos pide Que perdonemos Ya Incluso cuando resulta complicado Creo que ya era hora De que nos reconciliáramos Maestro Mahler Por favor Siéntate Y recemos Bendice nuestro señor Blablabla Blablabla Blablabli Vaya Vaya veo que el hermano Blablabla No ha tardado En darte mi mensaje Me sorprende Que te hayas Dignado a venir Después de todo Las cosas te van Muy bien Me haría ver Que tu periodo En Kira Sao No fue un desperdicio Incluso tienes El aspecto De un artista Famoso ¿Qué has hecho Durante los últimos años? Viajé a Aragón Para estudiar Las nuevas técnicas Artísticas Y el óleo Que allí utilizan Vale Pues vamos a hablarle De Aragón Si He oído hablar De la Inquisición Ha tenido Complicaciones Debido a que Muchos judíos Y musulmanes Que escapan del país Ay que asco de tío Comprendo Los edictos De expulsión Vale Pero los métodos De la Inquisición Son tales Escrito emitido Para expulsar A todo judío De España Pues yo Ni lo comprendo Ni lo comparto Pero solo tengo Estas dos opciones La iglesia Y la corona Tiene el deber De garantizar La seguridad Del reino Andrés Estoy seguro De que la fuerza Que emplea La Inquisición Es la necesaria ¿Por qué me ha pedido Que venga Va Vamos al rollo Me gustaría Aclararte la situación Andrés ¿Aclararme el qué? Por supuesto Igual que aclaró usted Lo que acabo Por el día de pie Hace años Adelante Vamos a escuchar Es un alivio Creo que solo Te han contado Una vertiente Del asunto Andrés Los discursitos De otros Sobre si impuestos No construyen La situación global Venga Pudin Pudin Tras el cierre Del escritorio Los impuestos Son necesarios Para compensar Los ingresos Que se han perdido Sin duda Debe de haber Alguna otra opción Que he decidido Cerrar el escritorio No le da derecho A los lugares Pero ¿Por qué han cerrado El escritorio Entonces? Eso lo entiendo Correcto No me atribuyes La culpa a mí Andrés Estos impuestos Son una consecuencia Directa De tus acciones Después de que Usaran a Ferenc Era él Quien gestionaba El escritorio Kirasau Ya no puede competir Con las imprentas Y los artistas De las ciudades Es verdad El tiempo de los hermanos Está mejor empleado En cosas distintas A los libros El hermano Guy Ha repasado exhaustivamente El gasto Y la única forma De cubrir los costes Es subir los impuestos Y la prohibición De los campeseros A utilizar el bosque Esa restricción Es nueva El bosque Pertenece al monasterio Y los campeseros No tienen derecho A utilizarlo Legalmente Sería un robo Al monasterio No le pasa nada Por permitir Que la gente Recoja madera Yo no tengo Vela en este entierro Al monasterio No le pasa nada Por permitir Que la gente Recoja madera Esos robos Reducen Los recursos Naturales Del monasterio Como el monasterio No produce nada Debe poder Mantenerse Por sí mismo Especialmente En estos momentos De tensión Económica Es que no tiene Piedad por nadie De teasing Me preocupa más Que la gente Del pueblo No sienta lástima Por nosotros He enterado Que seguía instalándose La obediencia Para papá A pesar de todo El pueblo Lo ha prohibido Se trata de un asunto Muy serio Y pienso excomulgar A quien desobedezca La orden Sería capaz De condenar al pueblo Por algo tan insignificante Eso depende De ellos Mientras estés En el pueblo Te va a resultar Imposible Ser imparcial Apóyame Y ayúdame A acabar Con esta rebelión Insensata Tienes una cierta Reputación en el pueblo Andrés Eres un hombre De éxito Y la gente Del pueblo Cree Ser como tú Me gustaría Que invitieras A los lugareños Al impresor Por ejemplo De que esta revuelta No les conviene El resto Les seguirá Y los campesinos No tendrán más opción Que resistir Podemos acabar Con esto De forma pacífica No quiero que el pueblo Sufra Se trata De una situación Muy precaria Padre Pero cuenta Los campesinos Tienen problemas reales ¿Por qué no habla Con ellos Si lo negocian? No quiero meterme Ningún bando Los campesinos Tienen razón Padre El infierno Hostia No hay de ¿Por qué no habla Con ellos Si lo negocian? Soy un hombre Indulgente Pero la testadurez De Otto Me ha superado Incluso a mí Otto ya no quiere Hablar a Andreas Por eso te rogo Que me ayudes Por favor Tómate un tiempo Para pensarlo Me disculpas Me temo Que debemos dejarlo Aquí Piensa en lo que Hemos hablado a Andreas Ya sabes Dónde está la salida Yo lo que quiero Es que no se maten Tío Volver al pueblo ¿Puedo salir por aquí Esta vez? Sí Vamos a volver Vamos a ir al bosque Porque en teoría Estaban hoy aquí Aquí no hay nada Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie ¿Habrá alguien más? Nada Cero Qué bueno ¿No? Vale Pues pensaba Que estaban aquí ¿No? No decían Que se iban A reunir aquí Y a ver Tizón Buenas noches Maestro ¿No vas a ir a la fiesta? Venía a preguntarte Lo mismo No te he visto En la hoguera Me apetecía dar un paseo Y aclarar unas ideas Vale Es una velada mágica Te diré Que yo ya estoy Más que harto De fuego Y de humo Hay cosas que nunca cambian La gente sigue Sin gustarle Que se lo asocie Con el carbonero Pobre hombre Me da mucha pena Con la excepción De Endris Él viene a verme A veces Pero supongo Que tiene que cuidar Su reputación De cara a su negocio Ah Se me había olvidado Veo que siguen siendo Unos necios Pues sí Pero no importa Me da igual Para mí es una noche Como otra cualquiera Así O a copio de cotidios Para el próximo año ¿Sabes? Vale Yo creo que a ti Te queda folle todavía Con cada novia Que sale el sol A mí se me encorba La espada un poco más Pero te agradezco Que hayas venido a saludar Te deseo una noche estupenda Maler Pues hasta entonces Carbonero Creo que es el que me cae Mejor de todos A ver Vamos allá Venga Estarán todos en el pueblo Vaya, vaya Es el artista El que vio con los Garners Acabaste envuelto En disasinato La rata del varón Sobre el nombre De mi amigo ¿Crees que me importa? Si una inundación Arras al monasterio Vale, vale Hombre Que sí La noche de la juan Significa mucho Para ti La víspera del santo Claro Uy, está hablando raro De acuerdo Ya me voy Pero si me permites Mucho No te acerques Al borsque Esta noche Uy, uy, uy La huella es enorme Y la decoración De lo más elegante Vale Venga Puede quedarse Vale Cuidado lo que hagan ellos Y no moleste Yo estoy demasiado cansado Bien Prometo que no me meteré en líos No, no Me voy a ir a la cama Paul Wagner Tengo que hablar Con el otro, tío Quiero hablar No puedo hablar con él Vale Hay que no vas con tu hogar Pero lo hacemos Lo mejor que podemos Antón ¿Te acuerdas de Andrea Smaller? El artista Sí Le he visto por el pueblo Se ha educado, hijo Vale Estoy bien Gracias, comecito Vale, 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 vale ¿Cómo está Elena? Vendrá más tarde Ha ido con Marta A mojar los pies en el arroyo Y recoger flores Cierto Las he visto Muy bien Vale Venga, va Venga, va Vaya rollo ¿No? Ya vamos del tema ¿Qué te está pareciendo La celebración, Anton? Supongo que está bien Pero no me gusta Pero no me gusta Cuando avanza la noche Y la gente se emborracha Y se pone agresiva Oh, ¿alguien en concreto? Bueno, últimamente no mucho Pero Martin Sí que solía meterse en líos Vale Bien Haz caso a tu padre, Anton Si ya lo hago Joder Hostia Vale Venga, va Hostia, qué texto Se han marcado ¿No? Uf Venga, a ver esta Ahí está este Vaya, Martin Pero mira quién es Buenas noches, Andreas Andreas, te quedas para la celebración Espero, ¿eh? Por supuesto Vale Tenéis espíritu fustivo Vale Vale, vale Vale ¿Vas a hacer caso a Otto Y adentrarte en el bosque? No, de verdad que no busco problemas Me basta con los que ya hay Ya he oído que tienes tendencia A meterte en problemas Con la bebida y las peleas Ah, aunque lo hayas apoyado antes Durante el discurso No tiene pelos en la lengua Para lo que es importante Pero como he dicho No tengo ningún interés personal En provocar al Abad Creemos en Dios Y tenemos que despertar su ira Me debes entrar razón ¿Sobre qué estabas discutiendo Con Otto Cuando te viene el Prado Por primera vez? Ah, nada importante Ya basta de hablar De cosas desagradables Estamos aquí Para celebrar algo Venga, va Que pase una buena noche Lo mismo digo Hasta luego Peter el moribundo Tío Canta el nombre ¿Vale? Buenas tardes, Andreas Me alegro de verte Mira quién ha venido ¿Eh? Oh, el artista Sigue por aquí Vale ¿A esto le llamas celebración? Venga, va Venga, va ¿A qué se refiere? Mira este Esta es la va Va, 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 va Venga, la cacería salvaje ¿Se has traído una máscara? No sabía que tenía que traer una Las máscaras nos platican Mientras pulsamos las brujas De la senda de Perchta Castiga a todos los humanos De que vagan por los bosques En la noche de San Juan Ya que solo la bruja Se adentran en la espesura Convierta al que pía en animal Solo un salario te puede revertirlo Bueno, supongo que hay castigos peores O no Rebajarse a vivir como un animal Supongo que hay castigos peores Venga, va Venga, muy bien La verdad es que importa Tener la reserva para el invierno Gracias por enseñarme las de este Venga, va Vale Las cenizas son un gran Ferdinante para su jardín Pero él no lo hace por eso Para aquí las cenizas Ah, muy bien Ya sabía yo que los de este día No teníais ni idea Joder, pues podría haberme aquí Sacado de la manga algo Venga, va Cotilleos Siempre he metido en asuntos ajenos También hace una limitación Para cerrar con la bala Las conexiones no tienen fin No estoy muy seguro sobre Todo teniendo en cuenta La versión que hay entre nosotros Vale Haré lo que pueda No le entrego más Tiene una reunión importante Venga, va ¿Quién será el próximo que va a morir? Buenas noches Vale Estoy algo mayor Por la parte de mi activa Pero me lo pierdo bien Sabías que la palabra para el solsticio De verano se remonta a los romanos Creía que no sabía Algo me suena así El sol se queda quieto En el cielo Es lo que parece en esta época del año Una alegoría muy adecuada Para la trayectoria cósmica O la humanidad Al ascenso y el descenso Y para compensarlo Tenemos bailes, brincos y canciones Alegría y jolgorio Esta vez está eufórica Aunque no creo que lo mismo Se aplica al abator Pero todo eso Mantendrá a Rayante Cleaver Claro, lo del padre Otro está poniendo a prueba Los límites, de luego Desobedecer los detectores Del monasterio Que va a tener un punto rebelde Vale La iglesia estaría en desacuerdo Es el homenaje a un santo importante Tiene que tener algo de sagrado O la iglesia lo vetará Por ser una herejía ¿Y de qué nos burlamos? De las necedades de la comunidad Creo yo De los vicios de la gente Especialmente De aquellos más importantes Que nosotros Los campesinos En general creo que une a la gente Vale Vale, 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 vale ¿Me ha descubierto alguna historia interesante? ¿Eso significa que ha leído? Vale Desde luego, maestro Mahler Aunque no lo llegué a comprender todo El texto estaba en latín Era de un rubano Que se llamaba Starbun Va, 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 va Vale Sobre bárbaros Vale, vale Joder, tío Cuanto texto, macho Venga, va, vamos un poco por faena Que extraían en las minas Supongo que sal Antes la base era de la tierra Vale Venga Esto me importa Tampoco Vale Ya está Venga, va Joder Bueno Pues nada Nos vamos Se me queda este Tonto De verdad Andreas Hola, Andreas Qué alegría verte por aquí Veo que os conocéis ¿Para qué buscas a un inventor? Su nombre Vale Un paso más a del vertedero Te lo agradezco Maestro artista Hablando de eso Has tenido oportunidad De recorrer el polo De noche Imagino Las vistas podrían Inspirar a tu mente artística Y sintió una vida Con la decoración de la hoguera ¿A qué te refieres? Pues que mires Cuantas muestras De creatividad La hoguera Por ejemplo Está pensada Para que el aire Y el calor Fluir a través de ella A mucha velocidad Y como crepita Vale Sí Exacto Fíjate en la habilidad De los campesinos Para pirar tronco Sobre tronco Es casi digna De un título universitario Las ediciones Han conseguido Dar soluciones Vale 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 Claro Qué vas a decir tú Vosotros no conocéis A esta gente Como yo Vale Joder Asqueroso Este tío Venga Uno más Anelogio No sé qué Esto te pone De los nervios ¿No? ¿De dónde has sacado Esa devoción? Hacia la penetración En aquí No sé qué Joder Ahora me van a dar Cira Aquí 10.000 cosas Tío Joder Relicario Dormantada Catedral Vale Vale Me alegro De que hayas tenido Esa experiencia Tu bailes Está orgullosa Lo está Venga Venga Vámonos Debería Vas a ser Volvido ayer Maestro Me encantaría Intercambiar ideas Sería un placer Vale Pues venga En algún momento Tenemos que ir ¿No? Yo En teoría Me tengo que largar De aquí A dormir Por lo que me han dicho Totalmente En teoría Están todos En el pueblo Aquí no hay nada Y en el bosque Tampoco Ahora Vámonos A dormir ¿Hay alguien aquí? Bueno El señor Samuel No dice nada Tío Es un hombre Muy reservado Vale En teoría Nos queríamos Ir a dormir ¿No? Vale A ver ¿Qué pasa? Hostia ¿Otra vez A navegar? Va a pasar Algo Se viene En cosita Hostia Es un laberinto Qué bueno ¿Por dónde hay que ir? Parece que es por aquí ¿No? No puedo Hostia Ah Vale El camino Es esto Blanco Joder Pues creo que La estoy liando ¿Vale? A ver Tengo que hacer Todo el camino ¿Va en serio? Hostia Pues qué bien ¿No? No me encuentro Con nadie Con quien hablar Mira si Sabine ¿Qué pasa? ¿Qué? Volveré pronto A veces pienso Que me desprecias Y si ya me sientes Consideración Vale 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 Esto nunca Ha tenido Que ver Con el amor Pues si Queremos Por Compromiso Odio hablar contigo Cuando te pones así Lo odias todo de mí No te odio Pero no me quieres No importa Vuelve con tus libros Son lo único que te hace feliz Vale Vaya tela Vaya tela Basta Basta Déjame tranquilo Al menos una noche Una noche Que no tenga que sonar con él Por favor Seguimos Va Joder Caminito Que me están haciendo hacer Si si Tengo que hacerlo Todo August ¿Quién es este? Sé que no vas a decir nada Lamento no haber podido hacer No haber podido hacer Nada por ti Supongo que no hay mucho Que uno puede hacer Contra la peste ¿Tú te cansas? ¿Dónde estás? Joder No hice nada Al chaval Vale Usted tenía la peste Este Anda ¿Quién es este August? Recuerdo a tu madre Tal y como es Ah Recuerdo que la quería Es posible recordar a alguien Con claridad Si quieres ser esa persona Te quería muchacho Para no haberlo hecho Te quería muchísimo O sea que tuvo un hijo Con alguien Pero que no era Al quien Quien tenía que ser ¿No? Hostia Hasta él Tiene cosas que esconder ¿Eh? Por eso está así ¿No? Bueno Hemos llegado Otra vez Supongo a la central Esta onda Esta no es la de antes Como que mis pensamientos Están hechos polvo ¿Qué le ha pasado a este lugar? ¿Dónde está El preste Juan? ¿Y dónde están Sócrates Y San Gorbriano? ¿Groviano? ¿No estaba en la nave De los necios? ¿No me respondes? ¿De Beatriz No te acuerdas? Lo fui Solía inspirar Precaución y prudencia ¿Y ahora? Más o menos Que la precaución El dolor de la duda Que causa una riqueza Una apariencia Que provoca desamparo Melancolía ¿Qué les ha pasado A los demás? Nos pasa lo mismo Que a ti Los cimientos de la ciudad Siguen anclados En el océano De tu mente Tu tribunal No domina tu mente Es tu mente La que domina El tribunal Hubo un tiempo En el que La razón La cruzidad Y la insensatez De la juventud Se ocultaban Bajo la tutela De tu intelecto Yo soy la única Que edad de ellas La melancolía Del otoño De la vida Hostia Pues estamos en junio ¿Cómo he llegado Hasta aquí? Has dirigido La mirada A la oscuridad De tu propio interior Conoces bien Los caminos De tu vida Sabes cómo Han influido Las decisiones Que has tomado Para traerte Hasta aquí ¿Qué voy a hacer Ahora al respecto? Cambia de vida Momento No debería estar aquí Tenía que ir A ayudar a alguien ¿Gaspar está bien? Ah Los pensamientos No se limitan Del todo A tu interior A pesar de tu melancolía En ti queda algo De la capacidad De preocuparte Por los demás Tal vez Aún hay esperanza Para nosotros Despierta Andrés Qué cosa más rara Ah Noche de San Juan Encontrar a Caspar Vale Pues hemos despertado En mitad de la noche Con esta especie De pesadilla O melancolía Y hemos llegado A la noche de San Juan Que algo va a pasar Supongo que El pueblo está En el bosque Así que Y hemos de buscar a Caspar Así que vamos a ir A por ellos Pero lo vamos a hacer En el siguiente episodio Así que Nos vemos Muy pronto Y seguimos Con esta gran aventura Adiós Noche de San Juan Noche de San Juan